Acaba de amanecer Por detrás de la montaña E ingresas en la maraña No te lo puedes creer Aunque es lo mismo que ayer Apártate esa legaña Y dime por qué te extraña Cada mañana es un chasco El atasco Acelerabas contento Por la carretera sola Y te encontraste la cola De repente en un momento Como si el genio del cuento Se está formando una bola Que crece y se descontrola Colapso en la carretera Pelotera Postezas, miras la hora Escrutas la carretera A ese señor de tu vera Odificas la emisora Observas a una señora Que escaraba por la guantera Que mañanita te espera Todos los días atasco Es un asco Si un vendedor ofreciera Infusioncitas de tila A lo largo de la fila Le comprabas la tetera El atasco desespera Llega otro coche y se apila Te suda el cuello, la axila Aumenta la retención Maldición La fila sigue estancada Y te preguntas clemente Si es que un maldito accidente Neutraliza la calzada Pero no ha pasado nada Ocurre que simplemente Se desplaza mucha gente La lenta hormiga se afana Caravana Pelotera Es un asco El atasco El atasco El atasco Maldición Maldición Caravana Pelotera 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 Es un asco El atasco El atasco Gracias por ver el video.